Decíamos a usted, un mecánico y su hija fueron asesinados por integrantes del crimen organizado, quienes al parecer lo intentaron extorsionar. Las víctimas fueron encontradas esta mañana en el interior de su vivienda en la colonia Adolfo Prieto, municipio de Guadalupe. Por rehusarse a ser extorsionados por el crimen organizado, un mecánico y su hija fueron dos víctimas más de la inseguridad en Monterrey y la zona metropolitana. Poco a poco los espacios ganados por las autoridades estatales comienzan a reducirse. La inseguridad entró ya hasta la intimidad de las familias neolonesas. La violencia azota desde hace varias semanas a Monterrey y en esta ocasión cobró la vida de dos miembros de una familia en la colonia Adolfo Prieto. Alejandro Caballero Sánchez, de 61 años de edad, y su hija Cecilia Caballero Hernández, de 31, pagaron con su vida la falta de operativos expectativas para reducir el índice delictivo. Ambos fueron encontrados sin vida la mañana del lunes 21 de octubre en el interior de su casa ubicada en la calle Eduardo Martínez y profesor Joel Rocha. Cerca de las 8 de la mañana, un hijo del mecánico fue quien encontró los cadáveres al llegar a la casa para visitarlos. Se estableció que los cuerpos del mecánico y su hija estaban en la sala de la casa. En la escena del doble asesinato, trascendió que antes de ser victimado, presuntamente el mecánico fue atacado a golpes, ya que presentaba hematomas en el rostro y diferentes partes del cuerpo. Por la posición, la Policía Ministerial del Estado presume que el hoyo oxiso fue hincado por él o los asesinos y después le dispararon a la altura de la nuca. Las detonaciones, según testigos, se escucharon alrededor de las 4 de la madrugada, pero no fueron reportados los hechos pensando que se trataba de vándalos que regularmente accionan pistolas en esa zona. Tras el reporte sobre el asesinato, varias patrullas de la Policía Municipal de Guadalupe llegaron al sitio y por lo menos 7 policías uniformados ingresaron a la casa. Peritos de la Procuraduría de Justicia localizaron lo que parece ser casquillos percutidos en el interior de ese domicilio. Mientras se realizaban las pesquisas, familiares de las víctimas permanecieron frente al domicilio a una distancia de 50 metros. En los alrededores del domicilio, la Policía Ministerial localizó una camioneta tornado, la cual fue robada por los asesinos para darse a la fuga, pero fue abandonada a tres cuadras del lugar. Durante las pesquisas se estableció que el mecánico, dueño de un taller automotriz en ese municipio, fue amenazado por un grupo de delincuentes quienes le exigieron pago de piso. Telediario Marcial Pasarón.